El presidente Joe Biden viaja a Nueva York para llevar cierta tranquilidad y posibles soluciones para intentar poner fin a la ola de violencia que se vive en la ciudad, que también alcanza a otras capitales del país. Biden llega con un plan millonario para reforzar la seguridad. Carla Mesola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, felicidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos el presidente Biden se encuentra precisamente hablando con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y con el alcalde Eric Adams de este problema que es un tema muy sensible en este momento en la ciudad de Nueva York, que es la violencia armada. En las últimas dos semanas ha cobrado la vida de dos policías y otras víctimas aquí en la ciudad y en lo que llevamos de este 2022, el Departamento de Policía de Nueva York reporta 73 balaceras y 82 víctimas. El alcalde presentó un plan recientemente para combatir la violencia armada que incluía retenes y más policías en las calles y ahora piden varios cambios, entre ellos la ayuda federal para frenar el flujo de armas en el estado. Se espera que el presidente hablará de la estrategia integral de su administración para combatir la delincuencia, que incluye niveles históricos de financiación para que las ciudades y que los estados pongan más policías e inviertan en programas de prevención e intervención de la violencia en la comunidad, así como el aumento de los esfuerzos federales de aplicación de la ley contra los traficantes de armas ilegales. Se espera que el presidente sostenga otras reuniones a lo largo del día y que a eso de las seis de la tarde parta de la ciudad. Por supuesto que los mantendremos informados en todos nuestros noticieros. Es la información, regreso contigo. Muchas gracias, Carla. Gracias.